Tu lo soplas para que se ponga duro Pero soplo que Si yo estoy con una mujer Pero estamos hablando del pegamento Pero ve, me cogiste mal Si Como sopla usted Como se dice sopla Sufle Sufle duro Sufle duro, it's not very easy for me Sufle duro, it's blue Estamos hablando del pegamento Ella no sabe No, yo no lo soplaría Estamos hablando del pegamento No, yo pensaba que era el globo Vos lo soplas Lo inflas y se pone duro Pero tú se pone grande, no duro Pues no, no, no tengo la necesidad Se pone duro cuando tiene que ponerse, hermano ¿Se puede decir que usted no es de los que sopla? No, yo no sé Si lo soplo, imagínate cómo queda eso O sea, el palo duro, hijo ¿Te atreverías a soplarlo, a probarlo, a esa soplada? Oye, te cuento que soy curioso ¿Por qué no? ¿Te soplarías a uno que tiene él, por ejemplo? No Estamos hablando del pegamento, ¿eh? Claro que sí Claro que lo soplo ¿Cómo tú soplas? Así Estamos hablando del pegamento, ¿viste? Claro, también El pegamento, que uno lo sopla para que se ponga duro Claro, claro, es así ¿Cómo lo sopló usted de nuevo? Así Lo mismo lo soplamos para que se ponga duro Que para que se ponga blando Hay de diferentes tipos Sí, para eso está la diversidad Sopla ahí para que la gente sepa, vea cómo tú soplas No, eso sí no lo voy a hacer Estamos hablando del pegamento Sopla ahí, sopla ahí, sopla ¡Eh! ¡Eh, qué rico tú soplas, un tío! Suave ¿Cómo sabía? ¿Pas suave? ¿Pas suave el pegamento que has hecho? ¿Pas suave que te lo vas a comer? No, 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 no